Hola, ya estoy en la vega, estoy yendo hacia la laguna del Tabacal, ya pasa la laguna, está más abajo, ahorita grabo ahí precios y todo el cuento y cómo llegar y más o menos para que se den una idea. Estoy, no sé dónde estoy, todo hasta acá era subiendo, entonces de aquí para allá, pareciera que fuera bajando, entonces no quiero, no quiero seguir porque no sé hacia dónde llegué y me he dicho no sé si seguir o no seguir, yo creo que no sigo por hoy. Aquí todo muy calmado, destapado, por eso tengo bicicleta de montaña, una vista preciosa, la vista, recalmado acá, más abajito hay como unos árboles de mandarina y estamos como en temporada, entonces voy a comprar o voy a bajar unas mandarinas, ya no me queda casi agua, entonces tampoco por eso quiero seguir, aunque allá abajito en la laguna hay una tienda, entonces allá pues me he comprado agua y todo el cuento. Bueno, para la próxima será, para la próxima con más tiempo les cuento que hay de aquí para allá. Venga, bajamos un poquito a pie a ver qué hay, si esta curva empieza a subir otra vez o si es bajando. En el mapa no aparece ni siquiera esta carretera, entonces obviamente me da miedito. El clima está re bien. No, no sé, aquí pareciera que no siguiera bajando, no, no quiero seguir bajando porque después me toca volver a subir. Lástima, con más tiempo la hago. Próximo recorrido en vez de irme hasta Cali o algo así, voy a hacer este recorrido por acá, voy a traer la carpa y voy a acampar y todo el cuento. A ver cómo me va. Me queda devolverme y me toca subir los 28 kilómetros desde la vega hasta el alto del vino. El día, bueno, yo me demoro como 2 horas y cuarto, me voy a comer resto ahorita, voy a comer resto, resto, resto de frutas, voy a comerme por ahí. No, yo creo que resto de frutas, todas las frutas que hayan. Voy a tomarme unos 2 litros de agua y me llevo otros 2 litros y ya. Para la próxima les cuento cómo es la vuelta por estas montañas. Listo. Re bien, re bien la vista de todas formas. Vale la pena correr el riesgo. Me vine de aquí por el riesgo. Allá abajito había un río, más abajo de la laguna. Pero no, no tengo tiempo para meterme porque ya me tengo que volverme. Estoy a 1,400 metros. La vega está como a 1,100 metros. Y el alto del vino está a 2,800 metros. Entonces pues ahí hagan cuentas. Vale la pena de todas formas correr el riesgo por la vista. Vale la pena siempre traer agua porque de todas formas esto pues para una persona puede ser como muy arriesgado. Aunque si yo le pregunto a alguien de la vega seguramente me dicen no, por ahí se va a tal lado. Bueno el caso es que es que pues si uno no sabe qué hacer mejor bueno tomar un poquito de agua, calmarse, mirar todo, tratar de analizar las cosas y si se puede seguir, seguir y si no pues para la próxima pues con más tiempo. Yo creo que tengo que trabajar ahorita en mi casa. No, nada más. Nada más por ahora. Chao.